... ... ... ... ... Pa, ¿cómo salís esta noche no vas, Tata? Sí, yo sigo hoy, eh. Sí, dejalo que salga. Bueno. Vamos. ¿Pero qué le vas 500, no más? Dale más plata para el revés, o dale al día del auto, si veo el bote. Bueno, como vas con tu hermano, toma, llévate el auto. Gracias. Corta sin bien. Pa, ¿cómo vas a salir hoy? ¿No vas a plata? Sí o sí, hoy, eh. ¿Salís? No, pero volá. No, pa, me toca salir a mí, no. No, no. Recuerda, no más, circulen. Bastante ganan malas en el colegio para salir, así que vayan a estudiar. Vale, no más, circulen, no más. Chicas, tengo una duda. ¿Cuál es la capita de Canadá? No. No tonto. No, gracias. ¿Tipos de células? Procariotas y eucariotas. ¡Chicas! 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 ¿Qué? Tengo una duda. ¿Qué? ¿La capital de Canadá? ¡Guau! 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 ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Uy! ¡Esto es horrible! ¡Guau! 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 ¡Se mató! ¡Guau! ¡Guau! ¡Se me casó! Este es mi vestido. ¡Sí, está buenísimo! ¿Sabés cuál es la clave del Wi-Fi? Zarpado en embole.com Ah, bueno, gracias. ¿Dónde van todas ustedes? ¡Gol! ¡Qué bueno! ¿Cómo? ¡Qué bueno! ¡Gol! 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 Pa, vamos a salir esta noche, ¿no? ¿No vas plata? Pa, vamos a salir hoy, ¿no vas plata? Si o si o ya Si, es algo que sabe Bueno Le doy Pa, vamos a salir hoy, ¿no vas plata? Si o si o ya Si, es algo que sabe Oh dios mio, morrión Pa, vamos a salir hoy, ¿no vas plata? Si o si Si, parece que yo busco el piloto Si o si Vamos, mamita No te hizo Dados Dale, dale Si está haciendo que está estudiando Bueno, por eso Pa, por eso Ahorita estoy hecho un tineréz Y si es para la filmación, no estoy tomando mate Dale Listo, te lo vano Pa, vamos a salir hoy, ¿no vas plata? ¿Saltar? ¿Tienes por el celular? ¿Contestado? Sí, contestado. ¡Gol! Eso es muy fácil. Eso es muy fácil. Un muy feliz cumpleaños para... Martina. Martina, que cumple sus 15. Muchísimas gracias. Besito a la quinceañera. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Gracias, Minuto! ¡Feliz cumple, Martina! Hola. 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 ¿Cómo lo vas? Que cumple Martina. Que la pases bien en tus quince. Y no te chuque todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!